¡Adiós! ¡Ahí va, eh! ¡Oh, eh! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí va, eh! Que quiero tanto, no vete un imagen, que quiero tanto, que me despierto así cuando despiertas, y vete a por todo el mundo, con la lucha pa' su vuelta, y el amor, con la lucha pa' su vuelta, con el negro grillo de su pelo, que cae en la direta, de su espada, de su espada, y los ojos, con la lucha pa' su vuelta, con la realidad, con la fecura, con la libertad, con la esperanza, la vida que me da, si no descansa los demás, por el día a día, ahora, amor, con la alegría, con la amor y por la alegría, con laiencia, con la luz y por la mente, con la energía, con la luz y por la levadura, la energía, su cuerpo, invito a los colores de su florecito de nombre que te quiero. Yo creo que es una cara de tristeza, de divierto, y vamos a estar con el silencio, que quiere ser su voz para decirle que te quiero. Son una aventura, la pura de libertad, la pura de ruedas, la pura de ruedas, la pura esperanza, la vida de gripe yla. ¡La pura esperanza, la pura esperanza, evolucionando con el silencio! ¡Listo asustado! ¡Gracias!